¿Qué tienes siempre cada vez que juegas en el país? Para mí es muy especial el recibimiento de la gente, el torneo, también todas las atenciones que han tenido conmigo. Para mí no hay palabras. Entonces lo que trato es de compartir, de dar lo mejor de mí, y de esa manera poder distribuir un poquito todo el cariño que me han dado, las actividades del torneo, las actividades con la gente que viene. Y bueno, el día de hoy pues lindo, porque también aparte con Rodri, que hay una gran ilusión, había un buen apoyo hacia los dos jugadores y eso es lo que buscamos.